... Lo que tienen en su pantalla es el artículo bastante largo que ha escrito en el día de hoy, si tienen que sentarse a leerlo con un poquito de tiempo, yo nada más le reseño brevemente que ha escrito el señor Andy Dajuarre sobre la mención que hay del dinero que recibió particularmente el que le permitió comprar un apartamento, una transferencia para comprar un apartamento en el centro de Manhattan. Lo decía Alicia Ortega en su informe la pasada semana, probablemente hoy Alicia que está anunciando otro programa, profundice algunos aspectos de este y otras situaciones, pero el señor Andy Dajuarre que se destacaba que había escrito incluso en su columna algunos artículos favorables a la negociación con Odebrecht, fue consultor también para el proceso de licitación, él lo explica o trata de explicarlo, habla del rol de la Fundación Economía y Desarrollo, la cual él dirige, la que tuvo en el proceso de licitación, la evaluación técnica dice, donde valoraba la oferta económica, él valora que otras evaluadoras, otras entidades incluso le dieron más puntos que él y que eso de modo alguno le comprometía, también habla de que en enero del 2014, dos meses después de que concluyó la licitación para Punta Catalina, ejecutivos de Odebrecht le solicitaron la prestación de servicios de consultoría financiera, dice él, con el objetivo de presentar una serie de opciones y alternativas que permitiesen reestructurar la propuesta original de financiamiento que habían presentado antes de la licitación. Una cosa que él dice, porque como les digo es largo a esto, es que él no ha sido funcionario público en los últimos 18 años y que por lo tanto considera él no tenía ningún impedimento para proveer un servicio de consultoría privada a una empresa privada que mantenía relaciones comerciales y contractuales con muchas empresas y proveedores de servicios en todo el mundo. Dice que fue un honor y un privilegio prestar servicio de consultoría a Odebrecht en aquel momento, la empresa global de ingeniería de construcción más grande y prestigiosa de Latinoamérica, con 168 mil empleados. Lo que sí no queda claro y es el problema que se está planteando aquí, y quisiera preguntarle a Giovanni Vicente, es el tema de que Odebrecht lo contrataba, es una consultoría dice, pero el pago se hacía a través de una unidad que Odebrecht dice era para sobornos. Ese es el problema, lo contamina la misma Odebrecht cuando dice, todos los pagos que se hicieron por este método de contabilidad en un libro aparte, es un pago de sobornos. Son ellos que le dan esa calificación, es un problema serio. Sin dudas, es un problema muy serio. La realidad es que todo este proceso con Odebrecht nació contaminado desde un principio. Tengamos en cuenta que realmente esta compañía no conoció fronteras, fue un problema, un escándalo de tipo transnacional, continental, y en República Dominicana Odebrecht encontró una especie de santuario, es decir, tuvo una protección en República Dominicana. Pudo trabajar, operar a sus anchas y pudieron hacer muchas cosas. ¿Qué pasa con esta división? Bueno, esta división lo que viene es a institucionalizar la corrupción, es decir, que ya la corrupción que antes se hacía por debajo de la mesa, ahora queda institucionalizada en un departamento que está creado para esos fines. Y la realidad es que fue instaurado en la República Dominicana como centro de operaciones. Entonces, la República Dominicana fue un punto clave para las operaciones fraudulentas y de corrupción que Odebrecht realizó en todo el continente. No solo el continente. Como dije al principio, no tuvo fronteras. También llegó a África, a Angola. En el caso, por ejemplo, de estas contrataciones, te podría decir que en cuanto a Jaime Ariste Scuder, sabemos que hubo un conflicto de interés bastante fuerte porque él primero compone, conforma una comisión de investigación y luego termina siendo administrador de la planta Catalina. Es decir, si estamos hablando que la planta Punta Catalina fue parte de este proceso de corrupción, sería el cuerpo del delito y él termina administrándolo. Entonces, ahí es un tema de conflicto de interés y de moral. Pero también resulta que en el caso de Andy, por ejemplo, para poder hacer una aseveración precisa necesitas tener acceso a los términos de su contratación. Sabemos que existe la libre competencia, ese tipo de cosas. Pero hay que reconocer que se puede trabajar para el Estado sin ser empleado. Entonces, probablemente él se está excusando de que no fue empleado, pero a los fines del lugar estaba realizando una labor que era para el Estado y habría que ver cuáles fueron los términos de... Sí que había una labor que era hacer una evaluación de una empresa y esa empresa terminó siendo la escogida y después él termina con un contrato para la empresa que cuatriplica el monto que el Estado le pagó. El asunto es, no es funcionario del Estado, pero puso el Estado algún tipo de condición porque en términos legales usted es abogado. Correcto. O sea, no está obligado a cumplir aquello que no ha... Acordado. Sí, exacto, que no se ha acordado. Pero incluso puede ser una elección para el Estado. Sin duda, una elección para el Estado inmensa. Pienso que a partir de ahora las cosas en materia de cuando se hace el ejercicio de la cosa pública debe hacerse de otra manera. Tienen que revisarse los procedimientos de compras y licitaciones porque se supone que él, por lo menos, es lo que yo asumo, participó en una licitación, hizo una oferta que era mucho más tentadora que otros competidores. Pero pasó lo mismo también en la misma licitación para la construcción de la planta de Punta Catalina. Sabemos que había un consorcio chino que estaba haciendo una oferta y al final Odebrecht ganó la obra, como lo ha hecho en la mayoría de los países porque ha tenido mayor ventaja, más beneficios, y eso ha sido una ventaja competitiva que han tenido ellos, porque han traído básicamente un paquete completo en su oferta. A diferencia de otras compañías constructoras, Odebrecht no solo se concentró en las construcciones, también te trajo un combo, diría yo un combo completo. Sí, el problema del combo fue el combo que estaba por lo bajo. Correcto. Es el bajo, como en los combos de que es el bajo. Te traía a los países publicistas, asesoría política y luego que ganas las elecciones, entonces también sigues con la asesoría de gobierno. Y eso sería en El Salvador. Tenemos que terminar, pero si fueras a decir así rápidamente, 30 segundos, ¿cuál es el desafío que entiendes tiene la clase política de nuestros países, no solo de República Dominicana frente a lo que ha ocurrido aquí? El gran desafío que tiene la clase política, y no solo la clase política, pienso que también la ciudadanía, es lograr las reformas correctas, pero más que eso, lograr los pasos que son necesarios para que se pueda traducir esto en voluntad política. No vemos que ha habido honestidad desde la compañía, no hemos visto honestidad desde el gobierno. Es decir, las informaciones que se han dado y las que se han filtrado ahora mismo, vienen a demostrar que la compañía y el gobierno probablemente no fueron lo suficientemente honestos. Este es un problema grande del cual se va a seguir hablando por mucho tiempo, y esto es probablemente solo la punta del iceberg, y lo que yo podría decir en esto es que algo que es irónico, es que un presidente, y casualmente tiene que ver también con este proceso, Lula da Silva, está preso por un apartamento precisamente. Sí, un apartamento y mucho menos en términos económicos. Gracias por estar esta mañana, gracias a Marrota de Transparencia Internacional de Perú, Giovanni Vicente Romero. También decirles, teníamos ahí la imagen de la carta que ha difundido esta mañana el señor José Manuel Guzmán Ibarra, quien laboraba como viceadministrador del Banco de Reservas, ha presentado, renuncia a su cargo luego de la mención de su nombre en estos asuntos, y por supuesto, mañana tenemos un programa muy interesante sobre este mismo tema. Yo les pido que no se lo pierdan mañana, mañana les tenemos una sorpresa, así que aquí nos vemos cuando sean las 11 de la mañana y compartan este contenido. Gracias.